Miembros de la mesa territorial del Foro del Agua se reunieron para planear una marcha en protesta por la negación por parte de la Asamblea Legislativa de aprobación de la Ley del Vital Líquido. Estamos programando lo que es una caravana contra la privatización del agua aquí en El Salvador y para presionar también por la aprobación de la Ley General de Aguas. Esta actividad está programada para el día 24 de noviembre y la idea es movilizarnos desde Perquín hasta el kilómetro 18. La caravana pretende presionar para evitar la privatización del agua que preocupa a la población. Por ello, cuentan que harán acciones más fuertes para hacerse sentir, como el bloqueo de calles y carreteras. En el kilómetro 18 la idea es un cierre parcial de al menos un carril de la carretera panamericana, bueno, en algún momento aunque sea, pero la idea es en coordinación por supuesto con las autoridades para presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa de todos los partidos políticos que no esperen a que pase este proceso electoral sino que se discuta ya porque este tema no entiende de cuestiones electorales sino más bien es un tema de necesidad de la población, el tema agua, ¿verdad? La reunión de la mesa territorial además analiza la coyuntura actual sobre el tema general del agua que ya tiene unos 11 años de discusión y hay estancamiento por los intereses privatizadores y rectoría. Prácticamente está estancado el tema de la aprobación de la ley general de aguas como foro del agua, tenemos ya 11 años de estar exigiendo que se apruebe una ley general de aguas, sin embargo no se ha realizado todavía, las razones las conocemos, sabemos que hay intereses fuertes de la gran empresa, hay intereses privatizadores también del agua que son los que no permiten avanzar y sobre todo en el tema de la institucionalidad, de la rectoría, o sea, ¿quién va a regular? Analizan la llegada de las elecciones y no hay creación de ley, temen que la derecha y la Asamblea espere los resultados porque quieren obtener mayores votos y privatizar el manejo del vitalíquido para fines comerciales. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.